en su acta actuación anterior colgó 6 ya ha colgado 2 aunque permite le da una transferencia bueno guante de venda jugada el guante de platino señor espectacular la atrapada de fernando tatis el euris montero lo aplaude jorge martínez lo aplaude el público presente en el tetelo vargas primero de lini y lo hizo fácil es es muy fácil para un pelotero de grandes ligas hacer esta clase de jugada salirle con tiempo a la pelota con mucha precisión el deslizamiento con mucha elegancia ni siquiera top al suelo cabe destacar que fernando tatis júnior es un excelente pelotero un excelente jugador flexibilidad velocidad agilidad fuerza ahora mismo nos damos cuenta que se está comiendo los hierro el niño esperemos que esta nueva temporada en grandes ligas el tape boca y que él pueda reintegrarse de la misma manera con lo que estaba antes ok que es difícil porque la persona no admite y todo se le carga lo que esteroide pero realmente fernando tatis es un pelotero un deportista un atleta miren la figura miren la consistencia de ese muchacho fernando tatis que siga para adelante tirando para adelante y dando mejor de ti no importa que que te echen abajo porque te cataloguen como esteroide y eso es una falta grande pero también hay que tener en cuenta que fernando tatis es un atleta que va para adelante y va a seguir con mucho más